Lo sorprende la muerte con un infarto fulminante mientras practicaba deporte en la unidad deportiva revolución de la colonia Emiliano Zapata a un joven de sexo masculino. Los hechos se suscitaron alrededor de las 7.35 de la mañana de este día. Esta persona se encontraba corriendo en la pista que cubre alrededor de la cancha de fútbol cuando inesperadamente se cayó. Las demás personas que se encontraban en el lugar lo intentaron ayudar pensando que le estaba dando un ataque epiléptico y llamaron al 911. La ambulancia que tardó 20 minutos en llegar. Los paramédicos checaron sus signos vitales y ya no pudieron hacer nada porque ya había fallecido. En otro sentido, elementos de la Guardia Nacional apoyaron esta mañana a personal de la Fiscalía General de la República que efectuaron un cateo en un negocio de vidrios y aluminios en la colonia San Miguel 2. No hay información oficial hasta el momento de lo que encontraron en el sitio para canal 10 jorge q imágenes ariana araujo